Hola amiguitos, este es un lindo cuento sobre unos gatitos que vivían en la pradera. Ellos vivían con su hermana mayor, Marí, que los entretenía y los cuidaba todos. Y tenían una casita mágica. Vamos a ver qué ocurre. ¡Guau, guau! ¡Vengan a jugar, chicos! ¡Vengan, coman! ¿Qué te pasó? ¡Un tibuino nos murió! ¡Le los voy a comer a todos! ¡Oye, vete! ¡Listo! ¡Ya los defendí! ¡Todos a la casa! ¡Entren! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Corren! ¡Atáquen a ese gato! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Todos a la casa! ¡Que no los muerda otra vez! ¡Rápido! ¡Atáquen a ese tibuino! ¡Atáquenlo! ¡Listo! ¡Ya se fue! ¡Sí! ¡Los defendiste! ¡Gracias! ¡Bueno, de nada! ¡Guau! ¡Los defendiste! ¡Sí! Y así, la hada gata del bosque los defendió a todos sus amigos. Amarilla a sus hermanitos de un malvado pingüino que venía y se los quería comer. ¡Chao, hada! ¡Chao, gatitos! ¡Adiós! ¡Guau!